Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato y lo hacemos otro rato Ay, lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El bumbum que te quema ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va a regresar a mí Que felices los cuatro No importa el que dirán, nos gusta así Te agrandamos el cuarto Y siempre que se va a regresar a mí Que felices los cuatro No importa el que dirán, somos tal para cual Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Sé que voy a volver a verte En mis brazos tenerte mujer Vamos a ser un trato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Y si con otro pasas el rato Yo no me estreso ni me arrebato A tanto a serio ¿Cómo dicen? Uy Y que suene Sí, sí